Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, yo soy Mario y hoy nuevamente estamos con este grandioso juego de supervivencia cooperativa que es el Don't Start Together y con la beta que se ha lanzado para el DLC de The Forge, está genial, esta beta fue lanzada el 23 de octubre y solamente va a durar hasta el 30 de octubre tiene un huevo de contenido, he estado tratando de hacer la conexión para poder jugar esta beta pero no se puede, ¿por qué? porque se conecta a los servidores oficiales de Clay, así que no hay forma, si tú no tienes el juego original no vas a poder disfrutar de todo el contenido que ofrece esta beta y la verdad que es bastante, tiene un huevo de contenido, tiene skins, tiene más de 200 ítems, lo cual aunque tú lo consigas en esta beta si lo logras jugar no lo vas a poder disfrutar para cuando salga el DLC, todo es momentáneo ¿y de qué trata esta beta? pues The Forge es un contenido que lo vas a poder jugar de 6 jugadores, 6 jugadores y te vas a enfrentar en una arena contra jefes y contra bichos bueno es por lo que he estado leyendo aquí, la verdad que está genial, quisiera jugarlo en realidad, quería compartir el contenido para que lo puedan lograr pero obviamente se conecta a los servidores oficiales y no se va a poder jugar pero lo que les voy a compartir es la última versión, ahorita lo van a ver, es la última versión que lo van a poder disfrutar con un servidor dedicado me han estado comentando de que pruebe el servidor dedicado con la última versión, pues ahora lo vamos a hacer y utilizando el programa VPN que se le vuelve, ok, vamos a ver que la conexión se dé con esta última versión también para que vean que todo está funcionando con normalidad bien, nos vamos acá donde tengo todo el contenido, ok, esta es la versión del Don't Start Together, la versión 23, 82, 88, 22, perdón, ok y aquí está todo el contenido, bien, este, yo había hecho un vídeo en el canal donde enseño cómo poder crear un servidor dedicado para este juego lo voy a enlazar y también lo voy a poner en la descripción del juego para que vean los pasos a seguir, ok ahora mismo voy a lanzar el servidor dedicado, acá está el ejecutable, ok, en base al vídeo que yo ya he hecho en el canal ok, por favor si no lo han visto, véanlo porque ahí detallo y demuestro y les doy el contenido necesario para que logren hacer ejecutar este servidor dedicado y de esa forma puedan llegar a jugar con sus amigos utilizando un programa VPN como es el Tungle, el Hamachi o el Evolve bien, el servidor ya está listo, ahora voy a entrar al juego, también, ok, vamos a entrar al juego, acá está Don't Start Together Land también tengo otra computadora, aquí está, donde tengo el juego obviamente, la última versión ya estoy en el juego, estoy en la parte del Evolve, ya está todo, he desactivado el antivirus, el fear igual no hay nada que me impida la conexión, todo está estable, no estoy subiendo, no estoy bajando archivos así que vamos a darle, aquí está, vamos a Play, oh, oh vaya, las ventanas han cambiado, oh me parece, así no eran a ver, bien, acá está, Enter the Force, vamos a darle, vamos a darle, a ver qué pasa, offline vaya, como es esperarse, no se puede, ¿por qué? porque se están conectando los servidores de Play ok, y obviamente no hay forma de hacerlo funcionar, voy a estar buscando, voy a estar indagando información para ver si puedo crear un servidor, vamos a ver, no, 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 no lo prometo pero voy a intentarlo, ok chicos, bien, ahora lo que voy a hacer es buscar el servidor dedicado bien, como ven en la parte izquierda inferior sale The Forge Beta, la versión 2382 pero 82, 23, 88, 22, ok, The Forge Beta bien, ahora el servidor dedicado ya está lanzado, con la última versión, ahora lo que voy a hacer es buscarlo, ahí está, ok, mundo de mar, ese es el servidor dedicado de 6 jugadores vamos a entrar, listo, ahora lo que voy a hacer es ir a la otra computadora y entrar al servidor dedicado que he creado en esta máquina oh, listo, ahí está, bueno este servidor se ha agravado de lo último que he estado haciendo, he estado haciendo algunas pruebas y me quedé acá cuando se hizo de noche, ahí está la otra cuenta ahí está Wilson en la otra computadora, ahí están los dos jugadores es el host, el servidor dedicado y los dos players la verdad que esto funciona de maravilla, obviamente tengo buen pin porque estoy en la misma red que está aquí en mi negocio y pues nada, esto se da lo que he notado es que han cambiado han cambiado levemente lo que es los menús del juego, ok, han cambiado cositas me gusta mucho el fondo que le han puesto al juego yo supongo que este monstruo de ahí es el jefe que vamos a tener que vencer en la beta, ok, si lo logra jugar de 6 jugadores porque Clay ha remarcado enfáticamente que para poder lograr terminar esta beta o este contenido que nos están ofreciendo es muy importante hacerlo cooperativamente no hay otra forma de lograrlo pero lamentablemente muchos no lo van a poder disfrutar con el contenido pirata no hay forma, por ahora, ok así que, este donde está, post game voy a crear una partida, ok, solamente desde aquí el servidor dedicado ya lo probamos, funciona y... que más acá, 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 vamos a crear voy a eliminar este mundo ok, voy a crear uno nuevo cooperativo ok, local sí, 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 ya ahí nomás lo vamos a generar oh, me salió un error ¿por qué? creo que voy a salir del juego ok, vamos a cerrar esto de aquí vamos a cerrar el juego listo ahora, vamos a lanzarlo nuevamente me salió un error de conexión no sé por qué vamos a verlo ahora la verdad que tenía muchas, muchas ganas de poder, este ver el contenido de esta nueva beta ok, y poder compartirlos ok, bueno obviamente el contenido que les voy a compartir es la última versión lo pueden ver en la parte izquierda es la última versión pero obviamente no podemos hacer la conexión lamentablemente bien, vamos a crear un nuevo mundo cooperativo sí, listo no hay nada más listo, ahí está parece que hay un conflicto cuando tienes el servidor dedicado activo y quieres crear uno nuevo ok, chicos vamos a esperar ahorita estoy creando un servidor de la forma normal en mi computadora ahí está ha cambiado bastantes cosas eh, han cambiado bastantes cosas ya no está como antes que salía el personaje grande simplemente ahora sale de esta forma ok pero bueno está genial igual me gusta igual me gusta bien, ahora lo que voy a hacer es ir a la otra computadora para entrar a este servidor que he creado listo listo le vamos a dar ahí está ahí están los dos personajes esto funciona como siempre ok el contenido que les voy a compartir funciona sin ningún problema listo esto funciona como siempre como ya les había dicho y bueno espero que les haya gustado este video informativo y de parte comprobando que la última versión funcione tanto con lo que es el servidor dedicado como es con un servidor de forma normal utilizando un programa VPN como es el Evolve será hasta la próxima si les ha gustado este video déjenme un like no olviden darle a la campanita para que se enteren de cuando estoy publicando contenido en el canal será hasta la próxima nos vemos chao parís parís parís